Rubén consulta al servicio de urgencias por náuseas y vómitos. Ahí su médico evidencia que está hinchado, que tiene edemas y que está muy pálido. El médico toma la decisión de hacerle unos exámenes de urgencia. 10 medicamentos que pueden dañar el riñón. Luego el médico le informa que su riñón no está funcionando normalmente, que está en una falla renal. Esto se puede evidenciar muy fácilmente con un examen que se conoce como la creatinina en sangre. Rubén pregunta que si lo que le está sucediendo puede ser secundario a la utilización de algunos medicamentos. Él mismo se automedicó. Esto es secundario al uso indiscriminado de algunos medicamentos. Estadísticamente el estudio de la falla renal y los manejos que se realizan han avanzado muchísimo. Resaltando que hay muchísimas causas de una falla renal y este puede corresponder a un 20% de los daños que se producen a nivel del riñón por medicamentos. Es por eso que muchísimos medicamentos están dentro de la categoría de medicamentos nefrotóxicos. Y esta incidencia de falla de la función del riñón se va viendo a medida que pasan los años y se presenta con mayor incidencia en los mayores de 70 años. La mayoría de estos medicamentos utilizados por vía oral. Y es por eso que es muy importante que usted consulte porque nosotros con los valores de creatinina en la sangre y con unos cálculos podemos definir si su riñón está fallando. Y aquí está la lista de los 10 medicamentos más nefrotóxicos que más dañan el riñón. Pero antes te pido que desla y compartas. Número 1, el acetaminofén, medicamento que muchos tomamos. Este medicamento puede producir nefritin intersticial y necrosis tubular aguda. 2, el aciclovir que se utiliza para los herpes puede llegar a producir acidosis tubular renal. 3, el medicamento para la gota que puede llegar a producir nefritin intersticial aguda. 4, muy importante, la aspirina que utilizan como analgésico, como anticoagulante. Este medicamento puede llegar a producir nefritin intersticial crónica. 5, la mitriptilina antidepresivo puede llegar a producir rhabdomiolisis. 6, el aloperidol antipsicótico puede llegar a producir rhabdomiolisis. 7, que muchos utilizamos el naproxeno, es una INES para el dolor. Puede producir nefritin intersticial aguda, nefritin intersticial crónica, puede producir necrosis tubular aguda. Estas nefritis son inflamaciones del riñón, ponen a funcionar mal el riñón. 8, la fenitoína, un anticonvulsivante, inflama el riñón, nefritin intersticial aguda. 9, el omeprazol, el inhibidor de la bomba de protones para la gastritis, para el reflujo gastrico, puede dañar el riñón, puede producir una inflamación por una nefritis intersticial aguda. 10, los medios de contraste, esos que le colocan a usted para poder realizar las tomografías con contraste. Por eso usted firma un consentimiento donde dice que le puede dañar el riñón. Estos medios de contraste son nefrotóxicos, producen falla renal. Y por eso es tan importante que para algunos estudios usted se tome la creatinina, que es la que tiene que llevar para que el médico la revise. Mire que no esté en falla renal desde antes porque si no se contraindica. En el caso de que haya un evento nefrotóxico secundario al uso de uno de estos medicamentos, pero que son muchísimos más. Se requiere de un manejo inmediato para evitar la progresión a falla renal terminal. Evitar que llegue a diálisis, a que lo conecten en la máquina. Yo el médico Octavio Ortiz, información que vale la pena.